Linda Sánchez es una pintora queretana, nacida en Santiago de Querétaro, el 7 de octubre de 1979. Regresó del Centro de Estudios Industrial y de Servicios del Instituto Ítalo-Mexicano, situado en Santa Rosa de Vitero. Profesionalmente empezó a montar exposiciones en 2003, en lugares importantes como el Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Museo Regional de Querétaro, el Museo de Arte Sacro de esta ciudad y en el Senado de la República, siendo esta una muestra colectiva sobre la entidad. Cuenta con 7 exposiciones permanentes, 15 exposiciones individuales y más de 30 colectivas. En esta exposición, 18, Querétaro Lindo, el objetivo es recorrer los 18 municipios del Estado de Querétaro de manera pictórica, enalteciendo la indumentaria costumbrista. La importancia de este trabajo de Linda Sánchez es que por primera vez en toda la historia de Querétaro se lleva a la pintura toda la colección de trajes costumbristas queretanos, ricos y bellos en su confección, telas, bordados, tejidos en telar de cintura, tejido de randa, casquemes, guaraches, trenzas, canastas, penachos, rebosos, tascales, acocotes, etc. Elementos que enaltecen la belleza de la mujer queretana. La mirada creativa de Linda Sánchez se vio enriquecida por la colaboración del gran investigador de esta temática apasionante, el maestro José Alfredo Ortiz Quirós, baluarte de la cultura y del folclor queretanos. No es por demás mencionar que la maestra Aurora Zúñiga logró que el traje costumbrista de Tolimán fuera elegido el traje representativo de todo el estado de Querétaro, quizá por lo fino de su quesqueme, de seda con pintura de grana, teñido con grana cochinilla, de manera natural. Linda Sánchez hace alarde con sus pinceles y óleos, óleos sobre madera del respeto y amor profundo que le guarda a su tierra natal. Hace bordados sublimes construidos con pacientes y diestros trazos que nos hacen descubrir y redescubrir, más que mirar, el rostro de la matria o patria chica en cada uno de sus testimonios vivos, que son las caras de sus modelos y sus respectivos vestidos. Linda artista borda pasado. Linda artista borda raíces, ancestros e identidad con su arte. Hace arte y hace historia, porque jamás nadie cubrió en una sola exposición, en una sola colección tampoco, la riqueza de nuestra indumentaria costumbrista. Linda le hace justicia a nuestro folclor, pero también a Querétaro. Si algún día el olvido enterrara a la riqueza de la indumentaria costumbrista querétana, nos queda el trabajo fiel de Linda para rescatarlo, revivirlo y volver a gozar con todos los sentidos. Parafraseando a Eulalio Hernández, inmenso guardián eterno de Nuestra Señora del Pueblito, le digo a Linda Sánchez, nunca dejes de pintar, porque la pintura te acerca más a Dios.